¿Cómo incentivar la lectura en los niños? Bueno, con los medios de comunicación actuales, ahora los niños pueden leer, escuchar, mirar, ha cambiado también todo. Hay una prueba, la prueba S, nos contará usted, doctor Heredia, en qué consiste. Y los datos indican que nuestros alumnos han mejorado en entender las matemáticas, pero no han mejorado en comprender las lecturas. A ver, ¿cómo es esto, doctor Ángel Heredia? Sí, entre todos buenos días. Bienvenido, bienvenido. Pégase un poquito más al micrófono, por favor. Gracias. Muy agradecido de estar acá, y un poquito para también informar un poco más sobre el tema de los beneficios de la lectura. Y sí, hay una comparación que se ha hecho de los resultados de la prueba S, que es la evaluación censal de estudiantes que realiza el Ministerio de Educación. S significa evaluación censal, E, C de casa y E, Adenano. Exactamente. Esta evaluación se hace a nivel de segunda y primaria y segunda y secundaria. Antes se hacía a nivel de primaria. ¿Y esos parámetros son nacionales? ¿Eso es un parámetro universal? Sí, son a nivel de que hace el Ministerio de Educación, a nivel nacional. Entonces, justamente lo que han hecho con los resultados de 2016, los han comparado con los resultados de 2015. Vemos justamente que en el área de matemáticas, que es una de las áreas que evalúa, ha habido un pequeño incremento, tanto a nivel secundario como a nivel privado. Pero, a nivel de lo que es lectura, en lo que es satisfacción lectora, ha habido más bien un decrecimiento, un descenso. ¿Y a qué se debe eso? Bueno, leí a la vez pasada sobre lo que opinaba la ministra Martes, la ministra de Educación, y ella decía que, bueno, a nivel de los colegios nacionales, ha habido, sobre todo a nivel de provincias, ha habido políticas de manera interna que han ayudado a que promuevan lo que es la enseñanza de matemáticas. Por ejemplo, en Moquegua, el fenómeno Moquegua. Ajá, sí, así es, ¿no? Pero a nivel lectora, sí, ha contribuido, ¿no? Ella también un poco aduce de que los colegios particulares, ¿no? Los colegios particulares, ¿no? Bueno, no han ayudado en estos últimos tiempos en lo que es el incremento... En sus propios alumnos. En sus propios alumnos, así es. Pero, ¿por qué? Ahí hay dos actores. En el nivel de comprensión lectora, uno puede ser que factores que dependan netamente del alumno, pero también, de repente, del que le enseña, del método para comprender una lectura. Claro. Porque, ¿cómo aprende un niño a comprender una lectura? ¿Son facultades del propio niño o hay una metodología, una estrategia, hay técnicas de lectura que no le dan al niño? ¿Me entiendes? O sea, el mensajero tampoco no llega bien. Claro. Hay que tomar en cuenta que hay un desarrollo, ¿no? Físico, ¿no? El cerebro... El cerebro va desarrollando año a año y acá le toca un peso específico para entender las cosas. Como que va... Y cuidado que entre medio a seis veces de diferencia de un niño de tres, cuatro años es bastante. Un año de diferencia. Por eso los niños de cinco años no pueden estar con los de seis. Así es. Los de seis no pueden estar con los de siete. Exactamente. Porque los cerebros están en diferencias de maduración. Claro. Y se necesitan diferentes estímulos, ¿no? Para poder llegar, en este caso, a lo que es lectura, ¿no? Si hablamos de niños, por ejemplo, menores de dos años, ¿no? Podemos estimular ya desde esa edad a los niños. ¿Cómo? Por ejemplo, hay muchos materiales de estimulación, ¿no? Por ejemplo, ¿no? De repente, en un formato de cuaderno de libro, ¿no? Pegar cosas, ¿no? Que son, por ejemplo, cosas ásperas, ¿no? Cosas más, este, livianas, ¿no? Para que las vaya identificando. Para que las vaya identificando. Exactamente. En un formato de libro. O de repente también podemos, este, construir, no sé, el muñeco de un, este, de un joven o de un niño, ¿no? Con la camisa, ¿no? Y los botones para que vaya abrochando, ¿no? Y así según nuestra creatividad. Creatividad. Eso, con niños menores de dos años. Y hay un método universal. ¿Hay algún país en el mundo donde, digamos, Finlandia puede ser, donde se ha mejorado, supongo que la lectura, la comprensión, dicen que es el método educativo mejor del mundo. ¿Por qué no imitamos a ese método? Bueno, también están los niveles culturales, ¿no? Yo veo algo también, por ejemplo, ahora que es que en la universidad los alumnos ingresan con un nivel de lectura bajo. También con lo que traen, ¿no? Con la mochila que traemos. Exactamente, ¿no? O sea, todo ese bagaje, pero dentro de ese bagaje no hay, no hay una, este, una afición por lo que es lectura. Pero tenemos que acelerarlo porque el iPhone, estoy seguro que igual lo manejan los finlandeses que nuestros alumnos de baja lectura. Sí. Entonces, acá todas las instituciones educativas tenemos ese deber. Yo encuentro una ventaja en la tecnología moderna, porque rápidamente nos ha nivelado. Le pone usted a los niños un iPhone, un iPad, a un niño de un país desarrollado, con un niño de aquí, y van a desarrollar exactamente las habilidades. La cosa también es educarlo, ¿no? Al buen uso, por ejemplo, de la tecnología. Tenemos, por ejemplo, también el Internet, pero el Internet es muy visual. Claro. Tenemos muy visual, ¿no? Pero por medio del Internet también podemos buscar información, ¿no? De textos, por ejemplo. Me topo con muchos casos de que, por ejemplo, dicen, ¿no? Mi hijo no quiere leer, ¿no? En el colegio no han mandado a leer La Odisea, ¿no? Sabemos que es una lectura bastante densa, pero ¿qué pasa con este joven o niño que no está acostumbrado a leer? Definitivamente no va a hacer esa lectura. Entonces, tenemos que dosificar eso. No le vamos a mandar a leer totalmente la obra. Toda la obra. Toda la obra, porque uno está acostumbrado a leer, pero podemos dosificarlo. Podemos conseguir resúmenes por medio del Internet, videos, ¿no? Para que poco a poco vaya entrando a darle el gusto. Porque hay gente que si le encanta leer un libro en una noche y no duermen si no leen un libro, han adoptado un hábito. Un hábito. Un hábito. Un hábito, exacto. Señas al cerebro y el cerebro ya después lo hace solito. Claro, yo en la Universidad de México pongo esto. Por ejemplo, los alumnos de la noche, ¿no? Hay alumnos de la noche que, bueno, están comenzando a hacer una nueva carrera, por ejemplo. Pero después de tiempo. Ya no tienen el hábito. Ya no tienen el hábito, ¿no? Lo han perdido. O el alumno que ha ingresado, pero recién en su primera carrera. ¿Y cuál es la diferencia de leer un libro y de escuchar un audiolibro? O de mirar un video de un audiolibro o un video de un libro? Claro. Lo que pasa es que hoy hay que mezclar la actualidad. Hay que probar de todo. Yo sé que sí. Eso es para. ¿Entiendes? Porque si al final la comprensión, sobre todo, de lo que se quiere transmitir en un libro, si el niño lo comprende a través de un video, a través de un audio, a través de la lectura, el resultado es el mismo, el método que a él le guste más puede usarlo. Exactamente. Ustedes también definen así, ¿no? Claro. Usted ha mencionado algo muy importante, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué no un audio? Hay personas que, por ejemplo, son más auditivas. Exacto. Hay que identificar las potencialidades de las personas. A diferencia de que son más visuales. Otras son más kinestésicas. También con la experiencia, ¿no? Les ayuda mucho la experiencia para aprender. Entonces, nosotros debemos aprender a identificar a las personas. Si estas personas son más auditivas, ¿por qué no? Brindarles lo que es un audio. Si es más visual, bueno, ¿por qué no? De repente con gráficos, con videos, ¿no? Eso sí. Pero hay que tomar en cuenta que también la lectura, en sí, la lectura nos da muchos beneficios, ¿no? Entre estos beneficios, por ejemplo, está ampliar nuestra memoria. Que eso es bueno. Que eso es bueno, definitivamente. Amplía nuestra memoria. Otro beneficio es que, por ejemplo, que también, digamos, amplifica nuestro pensamiento lógico. Que nos ayuda justamente a entender la realidad. No solamente entender, sino argumentarlo. Sobre todo para estudiantes de nivel securio que tienen que hacer una tesis. Luego me contarán las técnicas para mejorar la comprensión en la lectura. 1.46. Vamos a un pequeño corte y vamos a seguir hablando. ¿Cómo incentivar la lectura en los niños? Que nos va a contar el psicólogo Ángel Heredia, quien es jefe de bienestar universitario de la Universidad de Ciencias y Humanidades aquí en el Cono Norte. Aquí estamos nuevamente para seguir hablando sobre cómo incentivar en la lectura a tus niños. Y hay que tener estrategias. Y nuestro especialista Ángel Heredia, quien es psicólogo, dice que para lograr esto, este amor a la lectura, esta adicción a la lectura, tenemos que participar los padres. Y sabe usted, ¿hasta qué edad? Hasta los tres años. Adelante, doctor. Cuéntenos cómo hay que hacer. Ok, sí, gracias. Sí, justamente, ¿no? Estos tres primeros años de vida, ¿no? Es importante para lo que es las primeras estimulaciones. Las primeras estimulaciones, ¿no? Las primeras estimulaciones hasta los tres años. Claro, ¿no? Para poder fomentar la lectura a los niños, ¿no? Pero en esta primera etapa, los padres también tienen que estar involucrados. ¿No? O sea, los padres tienen que prestarse también a la lectura. ¿No? Conozco a muchos padres que, por ejemplo, no han leído. ¿No? No han leído. Sin embargo, al querer fomentar la lectura con sus hijos, ¿no? Entonces, han descubierto un mundo nuevo, obviamente, ¿no? Donde también pueden, por ejemplo, tener mucha afiliación con su niño, ¿no? Con los chicos. Se pueden leer el mismo libro, por ejemplo. El mismo libro, ¿no? O les ponen audios también. ¿Y qué libros? ¿Qué libros? Ah, no, bueno. En esos primeros años pueden ser los cuentos clásicos. Los cuentos clásicos. Los cuentos clásicos. No hay ningún problema, ¿no? Lo mencionaba a su momento también, libros de estimulación, ¿no? Que también con el niño podemos interactuar, ¿no? Y jugar con él a la vez. Correcto, correcto. En estos primeros años también se pueden, por ejemplo, comprarle libros sobre cosas cotidianas. ¿A qué me refiero con cosas cotidianas? Comer, ¿no? Ir al baño, ¿no? Hacearse, ¿no? Jugar, ¿no? Saludar, ¿no? O sea, cosas cotidianas. Porque de paso, ¿no? Estamos también educando. Educando, ¿no? Exacto. Y lo que usted decía, la mejor educación es la que das con el ejemplo. Sí. Y los padres son los primeros años. ¿Por qué? Porque el niño es una copiadora. Exactamente. Y ese es su momento. Hasta los cinco, siete años es la mejor copiadora. Exactamente. Él no analiza, él solamente copia. Copia, ¿no? Porque todavía el consciente no actúa ahí. Todavía no. Entonces, en muchas personas adultas, ¿no? Muy ávidas al leer, por ejemplo, vemos antecedentes de familiares, ¿no? Significativos que también han leído, como abuelos, tíos o el mismo padre. O sea, donde ves una casa de lectura, ese niño va a leer. Sí, incluso me decían, ah, pero me decían, Ángel, entonces, ¿debo hacer el ademán, aunque sea de leer? Sí, aunque sea. Aunque sea de leer, pero haz que te vea, que te vea, que te vea, que te vea leyendo. Exacto. Vamos a ver, tenemos una llamada. Una cincuenta y dos, aquí estamos en Radio Capital. Hola, buenas tardes. Aló. Hola, niña. Aló. Hola, señora. ¿Cómo está? Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. ¿Su nombre? Me llamo Ivonne. Ivonne. ¿Cuál es su pregunta? Sí, ya tengo un pequeño de dos años y sí me gustaría motivarle el tema de la lectura, pero es tan inquieto que no sé cómo lograr tu concentración, ¿no? Porque empiezo a leer y se mueve para acá, se mueve para allá, empieza a jugar, quiere agarrar los muñecos y se perdió toda la idea de lograr el momento que él pueda compartir la lectura. Vamos a preguntarle a nuestro especialista, a ver, buen ejemplo es eso, buen ejemplo. Un niño hiperactivo, ¿cómo lo agarra usted para que haga...? Claro, con él, obviamente, la tensión va a ser mínima, ¿no? Pero entonces debemos jugar, ¿no? Vamos a suponer, de repente, bueno, leemos con él un cuento. Hasta el momento que él pueda, digamos, soportar, ¿no? Sí, así, soportar, ¿no? Normal. Y de ahí pasamos a jugar ese cuento, ¿no? De repente le decimos, ya, mira, yo soy el lobo, ¿no? Jugamos el cuento. O algo por decir, ¿no? La cosa es que, o sea, sigamos, ¿no? En ese juego. Ajá, qué bonito. Con relación a la lectura que se está llevando. Hay que, ¿cómo se dice? Vivenciarla. Vivenciarla, exactamente. Hay que vivenciarla a la lectura. Ajá, exactamente. Me gusta esa idea. Porque son niños pequeños. Y van a tomar la... Ajá. Porque aquí en el libro dice que hay que ponerse así. Y entonces no ponemos así. Claro, porque la posición de lectura, obviamente, si es un niño muy inquieto, ¿no? O hiperactivo, ¿no? Va a estar sentado, no lo va a soportar. Él tiene que estar movido. Porque su cuerpo le pide, tiene que moverse. Entonces debemos aprovechar esa energía. Hay que jugar a la lectura. Exactamente. Ya la agarramos, ya la agarramos, doctor, por ahí. Muy bien, muy bien. Tenemos otra llamada. Buenas tardes. Sí, hola, buenas tardes. Buenas tardes. Su nombre, por favor. Carlos, de Cercada, Lima. Don Carlos, ¿cuál es su pregunta? Mire, tengo dos hijos. Un hijo de 13 años y una hija de 8. Ajá. Yo quería saber qué tipo de lectura podría comprarle o qué tipo de libro para que le pueda llamar la atención a la lectura. O sea... Muy bien. Yo compro dos libros, compro padre rico, padre pobre, pero no lo leo. Todavía, para esa edad. Pero padre rico, padre pobre, para esa edad de 7 y 8 años, ¿qué le parece a usted? Bueno, hay que tomar en cuenta lo siguiente, ¿no? Que hay que ver los gustos también de los niños. Ajá. Obviamente, si no le gusta algo, no le va a llamar la atención. Hay que un poquito investigar qué cosa le gustan a los niños. Claro. Entonces, sobre todo con el de 8 años, ¿no? Que ha mencionado, la hija de 8 años. Yo creo que es necesario ver las potencialidades que trae un niño. Hay niños que son muy motrices, estos hiperactivos. Hay niños que son... Van a ser muy racionales, pensadorcitos, preguntoncitos, ¿no? Entonces, son racionales, lo quieren entender primero todo. Claro. Y hoy te dicen, ¿para qué? ¿Por qué? ¿Para qué? Es otro tipo de niño con otra potencialidad. Claro, exactamente. Y hay niños muy emocionales que lo quieren sentir todo. Ajá. Entonces, yo creo que hay que ver en su hijo qué potencialidad trae, ¿no? Exactamente, ¿no? Porque tenemos ahí una vasta gama. Y ahí, en su potencialidad. Exactamente, ¿no? Podemos comprarle libros, de repente a este niño, no sé, le gustan los autos, por ejemplo. ¿Los autos? Los autos, ¿no? Podemos comprarle temas de autos, de carreras, ¿no? Que hay diversas literaturas y revistas sobre temas, ¿no? De repente hay un niño, ¿no? Que le gusta, por ejemplo, la cocina. Tanto ahora que estamos con el boom de la cocina. Y le gusta, le llama la atención. Y por qué no comprarle libros sobre temas. Y hay que comprarle su mandil, su gorro también de cocina. También, claro, ¿no? Y hacerlo leer con su gorro. Yo estoy jugando así ahora con mi niña de dos años y nueve. Claro, ¿no? O hay libros, estos libros de aventura, por ejemplo, ¿no? Libros de aventura. Pero sí me ha gustado mucho esa idea de que compre un libro, ¿no? O sea, hay imágenes y letras. Y hay que hacer teatro de lo que dice el libro. Y volver, como que saltan, vuelven otra vez a la lectura, la hojita esa. Y escenificarla. Y también no solamente escenificarla, ¿no? A veces podemos tener a este niño que es un poco inquieto. Si le contamos, ¿no? O sea, le leemos el cuento y nosotros mismos lo vamos a escenificar. Correcto. Y en este caso que dice el señor, para un niño de siete y ocho años, darle, por ejemplo, el libro de Padre Rico, Padre Pobre. No, como digo, hay que explorar. Hay que explorar. Hay que explorar. Que gustos tienen. O sea, a mí me parece que muy tempranito todavía para ese nivel de comprensión o la intención. Yo veo la intención del papá de darle esa información. Sí, lo cual está bien. No está mal, esa información está buena. Está bien, ¿no? Pero podemos utilizar otro tipo de repente de forma, ¿no? En muchos niños funcionan, por ejemplo, los cómics. Los cómics. Los cómics. Funcionan, les llama la atención. O sea, por medio del cómics, incluso con adolescentes también. Por medio del cómics van adentrándose al mundo de la lectura. Porque el cómics tiene una particularidad. Hasta la pasión de Cristo, ahora hay cómics. Ah, exactamente. ¿Me entiende? Ahora, en esta Semana Santa. Lo que es temas de historia, Miguel Grado, Francisco. Hay cómics. Hay figuritas. Hay figuritas. Y bueno, yo en el colegio comenzaron a enseñarles con dibujos y esto, ¿no? Cuando están en él, ahora ya está en cuarto grado. Ella tiene la hora de lector. Ahora ella lee los cuentos más grandes, ¿no? El club tiene un club sin mascotas, el pirata malapata. Pero la cosa es de que yo con mi nieta González, chica, cuando estaba nita, la sentaba con sus muñecas a su costado. Ella decía, más bien, como si estuviera su nido, porque ella hacía como era su nido, ¿no? Acá están mis amigas, entonces le ponían nombre a su muñeca. Entonces leíamos el cuento, leíamos el cuento y ella actuaba y una de sus muñecas, por decir, era como si se hubiera puesto marquillada en la aula, ¿no? Y decía, oye, Margarita, escucha a la señorita que está leyendo el cuento. Y era la señorita. Entonces era así de esa manera que así se comenzó a gustarle el cuento. Ahora que está en cuarto grado, ya le gusta más el cuento. Mi hijo le compra libros y lee. Casualmente allí, el jueves, el martes, le han dejado una tarea a la cual que crea, que cree sobre ella su historia, sobre un cuento, ¿no? Que ella lo ha redactado, lo ha hecho. Porque como está leyendo, ahora ya hay esa imaginación, se imagina. ¿De dónde sacaste esa palabra? Bueno, de lo que yo leí un poco, he sacado. Está bien. Y así es, ¿no? Entonces, pues yo leo a los papás que tienen que sentarse con ellos a leer el cuento, jugando, como jugando, jugando. Yo me llené de cuentos de mi casa, cualquiera que te dé cuenta, antes que naciera mi nieta. Qué bonito. Qué bonito. Es un buen método, ¿no? Sí. Es un buen método. De utilizar, ¿no? Muñecos o títeres, ¿no? Como avatar. Títeres, por ejemplo, títeres. Que también podemos utilizar como avatar. Felicitaciones, Rosa, con la nieta. Muy bien. Ese es el... Sí. Y Rosa mencionó algo muy importante, el vocabulario. Ah, porque a más vocabulario, mayor desarrollo de tu memoria. Definitivamente. La memoria, o también hacer el abstracto con las matemáticas, ¿no? Claro. Y la lectura, sí, ¿no? La lectura también es como una gimnasia para el cerebro. Es la gimnasia del cerebro. Claro, ¿no? El equivalente a hacer ejercicio físico. Lo hace la lectura. Exactamente. Lo hace la lectura. Creo que eso es lo que tiene que entender la población. El por qué se tiene que leer, ¿no? Sí. El por qué hay que hacer eso más... Claro, ¿no? Mencionaba, por ejemplo, al principio que amplía la memoria, ¿no? Desarrollamos el pensamiento lógico. Nuestra creatividad también. La creatividad. Que nos sirve justamente la creatividad para qué? Para justamente poder resolver problemas. Para todo. La creatividad te resuelve todo. Claro, definitivamente. Entonces, la lectura... Lamentablemente, mi querido doctor, el tiempo es muy corto. Ya se nos terminó el programa. Bueno, pues, queridos amigos, gracias por sus consejos extraordinarios. El doctor Ángel Heredia, psicólogo de la Universidad Ciencias y Humanidades aquí en Lima.